La Cámara Alta aprobó por 44 votos a favor y 20 en contra. La expropiación de la ex Chicone tiene media sanción del Senado y ahora va a pasar a la Cámara de Diputados. Estamos votando, no van a quedar dudas. La expropiación de la ex Chicone, hoy compañía de valores sudamericana, tuvo sanción del Senado, 44 votos a favor y 20 en contra. Aníbal Fernández señaló que el objetivo es que el Estado recupere la impresión de papel moneda y evitar negocios como en los gobiernos de De La Rúa y Dualde. Y lo único que queda son los privados en la Argentina y los privados por las propias licitaciones del Banco Central son dos, Bolt y Chicone. Pero la realidad es que los dos, cuando se los analiza, trabajan los dos, gane quien gane, con las herramientas que tiene la compañía de valores sudamericana, que es la que estamos expropiando en este momento. Entonces, ante esa discusión, lo que decide el gobierno y semejante deuda que supera los 250 millones de pesos por parte de la compañía de valores sudamericanas es expropiar. El radicalismo, que el 8 de mayo presentó un proyecto de expropiación de esta misma compañía y hoy votó en contra, señaló que poco se sabe sobre cuánto vale, quiénes son los dueños y que involucra al vicepresidente. Todas las expropiaciones, todas cumplían con los requisitos que prevé la propia ley. Utilidad pública, calificación por ley, indemnización previa, algunas discutidas, o en el marco de la litigiosidad. Pero el denominador común de todas, pero de todas las expropiaciones, es que este Senado siempre conoció lo que se expropiaba, quiénes eran sus titulares, cuál era el pasivo y cuál era el activo. Bueno, hoy echamos para atrás con todos los precedentes que este propio Senado de la Nación sentó en materia de expropiación. En el cierre, el senador Miguel Ángel Pichetto defendió al vicepresidente, remarcó que la justicia seguirá investigando y acusó a Clarín de montar un show de prensa en un allanamiento, solo porque perdía un negocio. Ningún fiscal de primera instancia puede hacer lo que hicieron con usted, vicepresidente, que es ir a allanarle el departamento que además ya no ocupaba. Un juez ordenando un allanamiento cuando podría haber sustituido mediante un mero requerimiento en mano de su secretario de juzgado, ir a pedir al consorcio la boleta de Cablevisión, porque además la información sabemos de dónde vino, de Cablevisión. Bien, avanza entonces este proyecto de expropiar la ex Chicone, que está fundamentado en llevar a esta empresa como de interés público, pero también está vinculada a la investigación de Vudú. ¿Cuánto hay también de estrategia política con lo judicial y el vicepresidente, Luis? Bueno, yo, como estábamos escuchando recién, el tema Chicone está en el vértice de dos polémicas, de dos debates importantes en el país. Uno que tiene que ver con la soberanía monetaria, que es un concepto que está en el ADN de este gobierno desde que empezó, digamos. Y el otro que tiene que ver con las denuncias de corrupción. Casualmente, las denuncias de corrupción involucran al vicepresidente Amado Vudú, que hoy le tocó presidir el debate, para estatizar, sin pagar indemnización, una empresa de la que él se habría adueñado, con lo cual perdería mucha plata. Pero más allá de eso, estos dos temas están muy en el debate, y yo creo que es importante porque el tema de, digamos, los sectores de la oposición, que se opusieron a la propuesta de la estatización de Chicone, plantearon como tema principal el tema este de la denuncia que está en la justicia, y plantearon que no querían apoyar esta iniciativa porque podía perjudicar el desarrollo de la investigación. Por su lado, el gobierno, el oficialismo, los legisladores del oficialismo, plantearon que había que hacer la estatización y seguir con la investigación. En este sentido, yo creo que finalmente estos dos debates van a quedar subsumidos en uno, porque de alguna manera la pregunta es por qué ahora se hizo la nacionalización de Chicone, por qué no se hizo antes. Y desde el gobierno lo que plantean es que en realidad la idea de estatizar Chicone estaba desde bastante antes, estaba desde el primer gobierno, desde cuando asumió Néstor Kirchner. Es decir, la idea de soberanía monetaria, como dijimos antes, está en el ADN de este gobierno, igual que la de soberanía energética, soberanía alimentaria, digamos, son los ejes sobre los cuales este gobierno ha tratado de manejarse en estos años. Las condiciones no se daban, lo que se planteó es que primero había una idea de hacer algo parecido a lo que se hizo con YPF, de permitir la incorporación de una empresa o lo que fuere. Eso no funcionó. Cuando se dio la quiebra de Chicone en agosto del 2010, el gobierno planteó que a partir de la deuda que tenía Chicone con el gobierno, el gobierno estaba interesado en hacerse cargo, en absorber la empresa, en que la casa de la moneda absorbiera la empresa. En ese momento, el juez no aceptó la propuesta de la AFIP. La alternativa que le quedaba al gobierno en ese momento era hacerlo como lo hizo ahora, a través del Congreso. Pero los mismos senadores oficialistas plantean que en ese momento no tenía los votos necesarios como para poder hacerlo. O sea, y después inmediatamente empezaron los problemas de la denuncia de corrupción. La verdad es que si es importante que la justicia dilucide esta denuncia que se ha planteado, pero que si se estatiza la empresa y no se paga indemnización, es muy difícil encontrar a dónde pudo haber estado el enriquecimiento o el supuesto enriquecimiento. Bueno, gracias Luis. No, gracias a vos.